Entonces nosotros, yo estoy satisfecho, no digo que estoy feliz porque uno viene, quisiéramos estar peleando de otra manera, pero lo de esta noche por lo menos me deja la satisfacción de que nos llevamos aunque sea un punto y que es un premio al esfuerzo de los jugadores. Profe, un punto de nueve posibles. Pero qué puedo decirles, si nosotros desde que vamos a los partidos no tenemos herramientas. Gracias.